Son los titulares. La Secretaría de Seguridad informa que mañana se extravita al exmandatario Juan Orlando Hernández. El titular de la Secretaría de Seguridad Ramón Zavillón informó que siguiendo la norma emanada por la Corte Suprema de Justicia, mañana jueves se ha extraditado el expresidente Jó. Espero profundizar esta gran cooperación mientras buscamos crear oportunidades para todo Honduras. Manifestó la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, tras reunión con la mandataria Xiomara Castro de Zelaya. Confirman auto de formal procesamiento en contra del presidente del Colegio de Abogados, Capítulo Comayagua y su esposa. Se programa para el 11 de mayo audiencia en la causa instruida contra exalcalde de Talanga y su núcleo familiar. La solicitud de un nuevo TPS sería para el próximo año fiscal. Actualmente cerca de 50 mil hondureños son protegidos. Iniciamos HCH Medianoche bajo la coordinación de la periodista Mariela Arteaga. Buenas noches, buenas noches Honduras, buenas noches el mundo entero. Hoy cargados, cargados de mucha información a través de HCH Medianoche. Es un placer por supuesto de acompañarles en este día miércoles 20 de abril del año 2022. Mañana las cámaras no solamente de Honduras, sino que también de Latinoamérica, del mundo también, estarán presentes acá en Honduras de este acontecimiento ya de la extradición del exmandatario Juan Orlando Hernández. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Francia Orellana. ¿Cómo estás Francia? Un placer saludarte. ¿Qué tal? Un placer Alan Paul Carranza. Buenas noches, buenas noches a todos nuestros televidentes. Como lo mencionabas, una agenda cargada de noticias. Por eso arrancamos a esta hora con lo más destacado. Arrancamos mucha atención con lo más destacado. Mucha atención. El ministro de Seguridad Ramón Sabión comunicó esta noche que mañana se ejecuta la orden de extradición contra el expresidente Juan Orlando Hernández. En punto de las 7 de la mañana desde la base aérea Hernán Acosta Mejía. También entre lo más destacado, el jefe de la bancada nacionalista Tomás Zambrano considera que hubo una exhibición innecesaria con el simulacro y anunció que la extradición del presidente Juan Orlando Hernández será el día de mañana también. Atención porque avanzamos siempre con lo más destacado. Mucha atención el ministro de Seguridad Ramón Sabión y el director de la Policía Nacional. Tomás Sánchez inspeccionaron esta noche las instalaciones del comando de operaciones especiales donde se encuentra recluido Juan Orlando Hernández previo a su extradición. También me han hecho muy popular en el mundo entero. Se jacta el jefe regional de salud de Comayagua, Wilfredo Ordóñez, luego de que saliera a la luz un video donde amenaza a sus subalternos con despedirlos si siguen en asambleas informativas reclamando salarios atrasados. Finalizamos mucha atención con lo más destacado, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu. Se reunió Villasúne con la presidenta Xiomara Castro y su gabinete para abordar temas como la crisis de la ENE, los desafíos económicos y sociales que enfrenta Honduras. Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Tomó mucha atención el gobierno de Hondureño a través de la Secretaría de Seguridad. Han anunciado que la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández se ejecutará este jueves, mañana a partir de las 7 de la mañana. Medios nacionales, HCH, Televisión Digital y por supuesto medios internacionales estarán pendientes a eso de las 7 de la mañana. Además, finalmente Hernández será expatriado 65 días después de su captura tras ser señalado por delito de narcotráfico en una corte de New York. Mediante una nota de prensa difundida a la noche de este miércoles, la Secretaría de Seguridad detalla que la entrega de Hernández al gobierno de Estados Unidos se materializará en la base Hernán Acosta Mejía. A eso de las 7 de la mañana, se hizo invitación a la prensa nacional e internacional a dar cobertura a este hecho histórico al producirse la extradición de un expresidente hondureño por delito de narcotráfico. La Policía Nacional advirtió que está prohibido el uso de drones, tanto en la zona del Comando de Fuerzas Especiales Cobras como en la base aérea Hernán Acosta Mejía. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad de Honduras confirmaron que la operación denominada liberación inició este miércoles con un simulacro de lo que será el protocolo para extraditar al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Y vemos también el comunicado que se ha expuesto también de parte de la Secretaría de Seguridad, que hay puntos muy importantes, tres puntos muy importantes como el que habíamos, por supuesto, mencionado, el caso de los drones, el caso también donde se invita a la prensa nacional e internacional a dar cobertura al hecho, a los representantes de los medios de verano, también, por supuesto, a estar sujetos a diferentes reglas que se tienen presente en este acontecimiento acá en Honduras. Y también mucha atención a este informe que le damos a conocer por parte de la familia Hernández. Han ellos emitido un importante comunicado en relación, y bueno, un comunicado que surge después del anuncio de que el presidente se va a las siete de la mañana aproximadamente, según lo que han dado a conocer las autoridades. Inmediatamente, la familia Hernández emitió este comunicado que le damos lectura íntegra. Bufete de abogados norteamericanos toma las riendas de defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. La familia Hernández García a la comunidad nacional e internacional da a conocer uno. Se ha tomado la decisión de contratar a la firma de abogados Raymond Colon y Daniel Pérez Esc para la defensa del expresidente padre, hermano, abuelo y esposo Juan Orlando Hernández en los tribunales del Condado Sur de Nueva York. Dos, a partir de este momento, esta firma de abogados serán los únicos autorizados a dar declaraciones ante los medios de comunicación en relación al caso que la Fiscalía Norteamericana ha presentado en contra de Juan Orlando Hernández. Tres, para tal fin, se han habilitado un correo electrónico defensadejo.com, donde cualquier medio de comunicación o periodista interesado en el caso podrá enviar sus consultas y estas le serán respondidas. Este correo electrónico comenzará a ser operado desde el momento en que el expresidente sea trasladado a Estados Unidos. Cuatro, reiteramos a la comunidad nacional e internacional la inocencia de Juan Orlando Hernández, víctima de la venganza de los narcotraficantes, que él mismo extraditó o que obligó a huir a Estados Unidos a buscar acuerdos con la Fiscalía Norteamericana para reducir sus penas a cambio de, y en base a mentiras, acusar al expresidente de cometer actos reñidos con la ley de ese país. Mentiras que pronto van a ser desvanecidas por el equipo de defensa. Cinco, confiamos en la justicia norteamericana y que cuando se nos dé la oportunidad de contrastar declaraciones falsas de narcotraficantes con evidencia tangible, se va a poder demostrar cómo Juan Orlando, al frente del gobierno de Honduras, enfrentó y logró desmantelar bandas delincuenciales y combatió el crimen organizado en todas sus formas de manera valiente, logrando reducir como ninguno los índices de violencia en nuestro país y que sus ciudades ya no fueran consideradas entre las más peligrosas del mundo, como estaban cuando él ascendió al poder de la nación Tegucigalpa, miércoles 20 de abril del 2022 firma la familia Hernández García. Fíjate que hay un punto bastante importante, es creo que en el punto número 3 compañero, a ver si podemos... Sobre el correo electrónico. Sí, las conferencias o la información, ahí está, el punto número 3, al fin se ha habilitado un correo electrónico, ahí aparece defensa... Dejó. Dejó. Este correo electrónico donde cualquier medio de comunicación o periodista interesado en el caso podrá enviar sus consultas y estas serán respondidas. O sea que los medios tanto nacionales como internacionales solo tendrán este correo electrónico por el momento para hacer diferentes tipos de consultas o obtener algún tipo de información ahí donde aparece este correo electrónico. Donde dice que van a dar respuesta. Sí. Van a dar respuesta a las consultas que tengan los medios, pero mirá en la parte de abajito siempre en este párrafo dice que este correo electrónico comenzará a ser operado desde el momento en que el expresidente sea trasladado a Estados Unidos. Gracias. Avanzamos siempre con noticias, siempre con noticias de último momento. Mucha atención, son las 10 de la noche, más 10 minutos. Mucha atención a estos informes de último momento porque nos conectamos desde las afueras de las instalaciones de los Cobras. Nuestro compañero Hugo Midense. Han llegado simpatizantes del Partido Nacional o algunos activistas. ¿Usted tiene algún tipo de reacciones? Pues hemos visto también bastante movimiento y es obvio, es obvio también por el acontecimiento que se va a dar en el país, bastante movimiento de parte de las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional. Hugo Midense, buenas noches. Bien, muchas gracias compañeros en los estudios, a todos los talentos de HCH y Televisión Digital. ya pues prácticamente está todo listo para que el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, viaje a los Estados Unidos pedido en extradición. Comisionado Miguel Pérez Oazo, él es el director de Fuerzas Especiales. Pues los dispositivos que están ustedes en este caso montando para que haya toda una seguridad en cuanto al traslado del expresidente. Bueno, déjeme decirle que precisamente hace un par de instantes el señor Secretario de Seguridad, acompañado con el señor Director General de la Policía Nacional, han afinado los últimos detalles para que mañana, a partir de las 7 de la mañana, se realice el traslado del expresidente desde la base de Fuerzas Especiales, donde estamos en estos momentos, hacia la base Hernán Acosta Mejía, donde será entregado a las autoridades de la DEA. Ya hemos cumplido todos los protocolos y todos los requisitos que establece el tratado de extradición y este día pues se terminaron de hacer los últimos exámenes, por ejemplo, se le practicó la prueba de COVID, se le practicó también una evaluación odontológica, una evaluación médica, donde establece que él se encuentra bien de salud. Hemos estado platicando con él en estos precisos momentos, hace como una media hora, él está muy bien de ánimos y definitivamente está en condiciones aptas y si Dios así lo permite, mañana a las 7 de la mañana se ejecutará el traslado por parte de las autoridades hondureñas hacia las autoridades norteamericanas. Señor, usted que ha tenido contacto con él, ¿lo ha visto muy sereno, muy tranquilo? Déjeme decirle que hoy cumplimos 65 días de estar en custodia del expresidente Hernández y desde el primer momento en que él fue recibido aquí, desde muy temprano como parte de su rutina, él amaneció haciendo ejercicios el primer día a las 6 de la mañana, nos sorprendió porque definitivamente no esperábamos ver ese tipo de actuaciones de parte de él, pero nos alegró también y se lo dijimos que nos alegraba ver ese tipo de actitud que tenía él. Él está muy positivo, muy optimista, más sin embargo usted sabe que este tipo de situaciones también repercuten en la familia básicamente y eso pues hemos tenido algunas consideraciones principalmente con la ex primera dama Ana Hernández, quien todos los días durante esta semana ha estado visitándolo, lo ha visitado sus hijos, lo ha visitado su madre, así como también su nieta y él definitivamente precisamente hoy estaba agradeciendo todas y cada una de las atenciones que ha tenido por parte de la Policía Nacional y en particular de la Dirección de Fuerzas Especiales donde ha estado en este tiempo que nos ha tocado su custodia. Ahora, ustedes que son un grupo élite de la policía, ustedes son los encargados de la seguridad, los dispositivos que llevarán a cabo mañana. Bueno, únicamente se ejecutará un dispositivo, ese dispositivo de traslado será vía aérea, ya está coordinado, vamos a tener tres aeronaves precisamente para esta actividad y ya también hemos tenido el consentimiento por parte de las autoridades correspondientes para que todos y cada uno de los medios de comunicación puedan dar fe y dar a conocer al país y a la nación y al mundo entero de este tipo de actividades que vamos a ejecutar el día de mañana por parte de la Policía Nacional. Bien, muchísimas gracias. Él es el comisionado, es el director de Fuerzas Especiales, pues se llevarán a cabo. ¿Han escuchado este dispositivo para el traslado del expresidente Juan Orlando Hernández que a las 7 de la mañana ya estaría tomando este vuelo hacia los Estados Unidos pedido en extradición por este país por varios delitos que se le acusa, entre ellos narcotráfico y pues también trasiego de armas. Este es mi informe, nosotros seguimos a bordo de la móvil de emergencia, estamos hasta las 5 de la mañana junto a Cristian Herrera y Francisco Javier Quirós. Vamos a retornar micrófono a los estudios principales de HCH, Televisión Digital. Gracias al periodista Hugo Midense por su reporte de último momento. Por supuesto, las cámaras de HCH se mantendrán al pendiente hasta el momento en que se lleve a cabo la extradición que se ha anunciado para las 7 de la mañana. Posiblemente el presidente, el expresidente de la República está viviendo ya sus últimas horas aquí en Honduras hasta que él ya reciba una condena allá en el país de Estados Unidos. Por supuesto, aquí en HCH no descansaremos, le estaremos llevando las impresiones de todo este hecho porque es un hecho histórico cuando por primera vez en el país un presidente va a ser llevado en extradición. Te quería preguntar, Francisco, ¿te imaginabas ver activistas en este enlace con Hugo Midense? ¿Te imaginaste ver aquellas personalidades que también en algún momento lo defendían? Pero yo más bien me asombré. ¿Se siente que se ha quedado un poco solo? ¿Que no había nadie? Sí, porque al principio estuvieron llegando sus militantes del Partido Nacional, los primeros días sí llegaban a acompañarle, incluso hacían jornadas de oración. Es extraño que hoy, o será porque lo avisaron hasta último momento, es extraño que hoy ellos no hayan llegado ahí aún sabiendo que prácticamente estas serían las últimas horas que esté viviendo el expresidente de la República aquí en Honduras. Y se entiende que buena parte de los diputados están en estos momentos en el Congreso Nacional. Allá están en el Congreso Nacional. Que ya también nuestra compañera Fanny Zúñiga estará con la derogación de las sedes. Es otra noticia de último momento, pendientes con esta noticia. Pero vimos ayer un escenario donde lo único que hay ahí solamente es resguardo policial. Sí, hemos visto ingresar varios vehículos. No hay nadie, ningún simpatizante o algún activista, pues. Porque nosotros, uno siempre tiene esa intuición de ver a alguien ahí, no sé, pues, con algún respaldo, qué sé yo. Pero bueno, así está la situación. Continuamos con más noticias, Francia, en esta hora de la noche. Así es, continuamos con más información, siempre en relación al caso del expresidente Juan Orlando Hernández. A esta hora, desolado luce uno de los hoteles del expresidente Juan Orlando Hernández. luego de ser uno de los más visitados en la ciudad de Gracias Lempira. Adelante, Adriana. Buenas noches, compañeros televidentes y oyentes de HCH Televisión Digital. A esta hora me encuentro ubicada en una de las propiedades del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Misma que tenemos entendido que ya ha sido incautada por la Oavi, pero que sigue trabajando de manera normal. Se trata de un hotel que siempre ha sido muy visitado por turistas nacionales y extranjeros. A esta hora, totalmente desolado, así como las calles también de la ciudad de Gracias Lempira, pues, se respira un ambiente de tranquilidad, un ambiente, pues, aparentemente muy relajante. Aquí en la ciudad de Gracias Lempira, en este hotel, que está ubicado casi al centro de esta localidad, pues, también hay puestos que ya por la hora, pues, están cerrados, pero hemos podido observar que dentro del mismo, solo se mira movimiento de algunos trabajadores, porque, como repito, este hotel, pues, sigue funcionando, pero cuando las autoridades del Ministerio Público vinieron a hacer la incautación de los bienes, pues, estuvieron presentes en este sector. Compañeros, este es el ambiente que se vive en la ciudad de Gracias Lempira, a pocas horas de la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, originario de este sector, del departamento de Lempira, específicamente nacido en la aldea Río Grande de Gracias Lempira. Con este contacto, retorno hasta los estudios principales allá en Tehucio y Alpa. Les informó Adrián Oliva. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención con esta noticia de Último Momento. Mucha atención. Esta es otra noticia de Último Momento, porque, bueno, han dicho, la patria no se vende. Esa es la celebración de los diputados de la bancada de los Partido Libre. El Partido Salvador de Honduras, el Partido Liberal, previo a la derogación de la ley de sedes en el Congreso Nacional, importantes reacciones en esta hora de la noche. mucha atención a esta noticia de Último Momento. Nuestra compañera, allá en el Hemiciclo Legislativo, Fanny Zúñiga. Buenas noches. Último momento. Último momento. Menos regional, Último momento. Seguimos, seguimos informando en estos momentos, estamos escuchando en la entoración el himno nacional allá en el Congreso Nacional, donde pues hay una celebración total, es una celebración total previo pues a la derogación de las sedes, mire usted, tenemos acá dos panoramas importantes, tenemos dos panoramas importantes de noticias, el tema de la extradición de el exmandatario Juan Orlando Hernández, y allá en el hemiciclo legislativo nuestra compañera Fanny Zúñiga con la derogación de las sedes, dos hechos históricos en el país, no se le olvide este día, este día miércoles 20 de abril, es un día prácticamente histórico porque, bueno estamos viviendo acontecimientos políticos bastante grandes, bastante grandes, y nuestra compañera también porque queremos escuchar algunas reacciones, además de la derogación de la sede, ¿cuál es la opinión que tienen que dar también los diputados del Partido Liberal, los diputados del Partido Nacional, y los diputados del Partido en Gobierno, el Partido Libertad y Refundación Libre, acerca también de la extradición de Juan Orlando Hernández, no sé si en estos momentos a esta hora de la noche cuando ya son las diezmas, veintitrés minutos, se sigue entonando el himno nacional en el Congreso Nacional, valga la redundancia, Allá nuestra compañera también tendrá importante Fanny, seguimos en esta hora de la noche informando a la población hondureña, Fanny. Hola Francis, buenas noches, en efecto se continúa la discusión de esta derogatoria de la ley sedes o el proyecto que le dio la vida a todos estos proyectos en diferentes puntos del territorio nacional, catalogado como histórico y se respetaba porque hace algún momento se hizo la petición de cantar un poco del himno nacional de la República de Honduras para que con ello se selle el hecho de volver a respetar la constitución de la República, han dicho los diputados del Partido Salvador de Honduras y Libertad y Refundación. En la palabra, la bancada del Partido Liberal de Honduras, el señor Yuri Sabas. Escuchemos de inmediato lo que detalla esta bancada porque prácticamente por unanimidad se está aprobando y se está ejecutando y aceptando además la derogatoria de la ley sedes. Escuchemos. La ciudad de Honduras, las meroteas, las ocreras y las sedes van a estar con sol y también no se van a perder los empleos, no le damos el mensaje, lejos de eso le damos el mensaje que hay un año hasta que se ratifique constitucionalmente y se sienten a dialogar, a conversar, a construir el régimen que se va a utilizar para que tenga un beneficio y que Churuteca no se quede con 700 de empleos sino que es con 4.000. Pero no le digamos al pueblo que se va a perder el empleo porque no es cierto. Esto no es cierto. Que puede haber repercusiones legales, si las puede dar. Pero tenemos todo este año para lograr los acuerdos que requieren duro. De los estadistas, de los líderes, hoy me encantó escuchar a don Fernando cómo maneja el tema a profundidad. Él puede ser uno de los abanderados para sentarse con estos inversionistas. No hubo por no ser muy bien el tema. Usted mismo, presidente, tenemos añales de estar luchando por este tema. El Congreso anterior, Mauricio Villera, presentó el país para demostrar, usted lo apoyó, usted lo firmó. Fue de los pocos valientes que lo hizo en aquel entonces. Hoy tenemos un llamado para construir patria. No olvidemos que la soberanía se debe mantener intacta. Lo felicito por este proyecto. Felicito a todos los compañeros diputados del día de hoy. Errar es de humanos, rectificar es de sabios. No le tiremos piedra a algunos compañeros porque está rectificando este error. Ni lo creamos más porque lo estamos aumentando. Tenemos una patria que construir todos juntos. Cometeremos la rada en el camino, sin duda alguna. Pero lo vamos a hacer con lo mejor de las intenciones. Felicidades. Dios los bendiga y qué buena decisión. Bien, palabras del diputado Yuri Sávez a esta hora de la noche en el Congreso Nacional de la República. Ya tuvieron el uso de la palabra el presidente de la bancada de Libre, Rafael Tarzamiento, Tomás Zambrano, Mauricio Villera, Tomás Ramírez. Y escuchemos de inmediato al presidente del Congreso. Vamos a dar la palabra la presidenta de la Comisión Especial que dictaminó este proyecto de decreto que su servidor trajo a este cuadro del Estado. Tiene la palabra la universista Silvia Ayala. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Asignarme la responsabilidad de presidir esta Comisión Especial lo asumí con un enorme compromiso y convicción de que en este Congreso del Pueblo vamos a actuar acorde a nuestros principios. Vamos a ser fieles al compromiso con nuestro pueblo. En esta sesión histórica presentamos dictamen favorable para derogar la aberración cometida por traidores a la patria cuya responsabilidad es imprescriptible. La decisión que en este momento tomamos no generará ningún tipo de responsabilidad para el Estado porque nadie puede reclamar ningún derecho gestado a partir de un vicio de origen o un ilícito. Ninguna familia quedará desprotegida por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Desde ya se analizan alternativas para que los compatriotas que tienen algún empleo en esta zona no queden desamparados. La patria no se vende, la patria se defiende, estamos generando seguridad jurídica, la incertidumbre la genera la violación a la Constitución de la República y a nuestras leyes. No se pueden dar lecciones de cómo gobernar un país después de que se ha venido convirtiendo a nuestra patria en un nicho de corrupción y de narcotráfico. Presidente, compañeros de la Junta Directiva y compañeros y compañeras diputados y diputadas. Después de consultar con los y las integrantes de esta comisión especial, determinamos no aceptar las sugerencias hechas por el jefe de bancada del Partido Nacional por ser improcedentes. Muchas gracias. La patria. Hay tres argumentos comunes sobre los cuales yo quiero hacer referencia el día de hoy del motivo por el cual es vital para la sobrevivencia de nuestra patria poder apoyar estos decretos. Y es que no podemos olvidar el origen ilegal de las sedes. No podemos olvidar que este es un modelo antidemocrático de gobierno. No podemos olvidar las enormes amenazas que representan para el Estado. Bien, parte de lo que a esta hora de la noche se registra en el Congreso Nacional de la República. Todo indica que en las próximas horas terminará la conclusión y la derogatoria de la ley cede será un hecho, como ya han manifestado algunos diputados, principalmente los de la Junta Directiva de este Poder del Estado. Cuando usaron o tuvieron uso de la palabra don Mauricio Villeda, también en representación del Partido Liberal, Tomás Ramírez por el Partido Salvador de Honduras, Silvia Ayala, Yurizabas, Rafael Sarmiento y Tomás Zambrano. Nosotros pendientes desde el Congreso Nacional de la República a esperar que concluya esta sesión legislativa convocada para las 3 de la tarde y inicio a eso de las 8.50 minutos de la noche. Pendientes de más informaciones, compañeros, con ustedes nuevamente. Muchas gracias por su reporte, Fanny Zúñiga. Y siempre en relación a este tema de las sedes, les vamos a dar a conocer a ustedes lo último que han colocado algunos miembros de diferentes partidos. Estamos leyendo el de la diputada Erika Urtecho Echeverría. Hoy, junto a toda la bancada del Partido Liberal de Honduras, votaremos a favor de la derogación de las sedes. Nunca debieron ser aprobadas por el Congreso Nacional, ya que violentó nuestra Constitución. No volveremos a permitir este tipo de iniciativas que ponen en riesgo nuestra soberanía y adjunta el hashtag no a las sedes. Vamos a leer también lo que dice Nelson Márquez de la bancada del Partido Nacional. Hoy, como bancada del Partido Nacional, vamos a apoyar la derogación de la ley de sedes respondiendo a la petición del pueblo hondureño. Es importante que lo antes posible se establezca una política nacional de generación de empleos incluyente para todos los hondureños y hondureñas. Y así también damos a conocer lo que han escrito en la cuenta de Twitter del Congreso Nacional, de parte del diputado Luis Redondo, presidente del Congreso. Derogar en su totalidad el decreto de ley orgánica sedes, su reforma y cualquier otro cuerpo legal relacionado a las mismas, es el proyecto de decreto presentado por el presidente congresista Luis Redondo en el Pleno Legislativo. Mucha atención, son las 10 más 33 minutos, continuamos con más información en esta hora de la noche, noticia de Último Momento. Mucha atención. Último Momento. Último Momento. Último Momento. Mucha atención con esta noticia de Último Momento, lo conectamos con nuestro compañero Gerson Guzmán, porque en el interior de su vivienda, ultiman de varios impactos de bala a un hombre de 57 años. Mucha atención, esto exactamente en el barrio Brisa, de la comunidad de la entrada Copán, pero que sea Gerson que nos dé todos los detalles de este terrible hecho en esta hora de la noche. Gerson Guzmán. Buenas noches compañeros en estudio, buenas noches televidentes de Hable Como Habla. Así es, lamentablemente le quitan la vida de varios impactos de bala a una persona, como usted lo menciona, de 57 años, y también hieren de gravedad a su hija de 20 años, precisamente ahí, en el barrio La Prisa, de esta ciudad de la entrada Copán. La persona que ha fallecido puede responder en vida al nombre de Trinidad Rodríguez, de 57 años. Trinidad Rodríguez, de 57 años, y su hija, que responde al nombre de Angélica María Rodríguez, de 20 años. Ambos residentes en dicho barrio, según nos manifiestan testigos del hecho, pues presuntamente el sangriento hecho lo habría cometido el propio yerno de Trinidad Rodríguez, quien, pues al parecer, intentaba agredir a María Angélica Rodríguez, por lo que su padre, pues enartecido, intervino en esta pelea, y pues esta persona abrió fuego en contra de la humanidad de Trinidad Rodríguez, ultimándolo, pues, de varios impactos de bala, y también hiriendo a la hija de este, por lo que ella, pues, fue auxiliada por visión del lugar, traída hasta las instalaciones de Cruz Roja, y luego de ser atendida debidamente por los socorristas de turnos, el traslador de emergencia a bordo de la ambulancia municipal de esta ciudad de la entrada, mientras que José Trinidad Rodríguez, de 57 años, pues, quedó tendido en el interior de la vivienda, ya sin vida, producto de los letales proyectiles, por lo que la Policía Nacional ya está trabajando, investigando, y corroborando esta versión para, así, pues, actuar y dar con el paradero de esta persona que ha causado este hecho tan lamentable. Imagínle, compañeros, que Trinidad Rodríguez en vida, pues, era empleado de la municipalidad de Nueva Arcadia, era quien se encargaba del ordenamiento del parqueo en el Palacio Municipal, y, por ende, pues, era muy conocido, conocido más que todo como Tinito, aquí en la ciudad de la entrada. Compañeros en Estudios, hermanos, el oyente, eso es lo que podemos informar a esta hora de la noche desde el sector de la ciudad de la entrada de Copán, en el último momento. Regreso con ustedes a Estudios. Bien, muchas gracias al periodista Gerson Guzmán. Vamos de inmediato hasta Santa Rosa de Copán con el periodista Eric Cruz. Eric, en otro orden de noticias, hay padres de familia que se están quejando porque el centro educativo no tiene condiciones para que algunos niños puedan retornar a clases. Adelante. Este es un informe especial. Muchas gracias, buenas noches. Estamos completamente... Sí, estamos completamente en directo, compañeros. Desde la carretera internacional, sea cuatro. A esta hora de la noche, compañeros, mire, para las personas, mire, nosotros teníamos el teléfono saturado toda la tarde porque nos estaban preguntando, la población en el occidente del país, nos estaban preguntando, la preocupación que tienen es que si mañana, antes de avanzar con la nota de la Escuela del Mogote, compañeros, quiero informarles que don Cristóbal Calderón, presidente de importadores de vehículos pesados en Copán, nos acaba de informar que el día de mañana no habrá toma de carretera en el occidente del país. Así que a los conductores del transporte público y a las personas que tienen pensado viajar mañana hacia la zona norte, el departamento de Lempira y Ocotepeque, no hay ningún problema, no van a haber tomas, porque mañana los representantes del equipo pesado aquí en Copán, mañana van para Tegucigalpa a reunirse con el expresidente Manuel Zelaya. Bueno, compañeros, esto es lo que les puedo informar a esta hora de la noche. Y estamos con nuestro compañero Patrick Cáceres, pendientes, en turno. Mi número de teléfono es el 3331-4319. Me pueden llamar a esta hora de la noche para darle cobertura a cualquier hecho noticioso a esta hora. Compañero, con este contacto yo regreso con ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias, Eric Cruz, desde Copán. Mañana entonces no hay toma en el transporte urbano. No hay tomas. Es una buena noticia por la circulación y también hay que recordar mañana pues la cobertura noticiosa que se estará dando también en todo el país. Vamos a leer estos momentos los Twitter que sean, bueno, cuáles son las reacciones también de algunos medios internacionales y vamos a darle lectura a lo que dicen algunos Twitter de estos canales o de estos medios internacionales. Es que dice CNN en español. Mucha atención, mucha atención, avión de la DEAS que trasladará al expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos. Llega este jueves a Honduras, dice el ministro de Defensa. Vamos a leer otro Twitter, en este caso de Unimisión Noticias. Mucha atención, el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado de tráfico de drogas y armas, será extraditado a Estados Unidos este jueves 21 de abril a las 7 de la mañana, hora local. Hay otro Twitter también siempre de este medio internacional. El gobierno de Honduras anuncia que extraditará al expresidente Juan Orlando Hernández este jueves. Ese es lo que está, por supuesto, lo que se está, se está reaccionando a través de los medios internacionales. Ya es algo, una noticia que está, bueno, en todo, en todos los países. Así es. En todos los países, Francia. Varios medios internacionales han reaccionado, también reportes de Centroamérica, que ahí lo estamos observando en pantalla. Expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, llega el jueves extraditado a Estados Unidos. Si es declarado culpable de narcotráfico y tráfico de armas, Juan Orlando Hernández se enfrentaría a una sentencia mínima de 40 años de prisión. Es lo que dice este medio de Centroamérica. También está este medio de Nicaragua. Nica Noticias, expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, llega el jueves extraditado a Estados Unidos. Y básicamente dice lo mismo que el medio anterior. Y Nicaragua investiga también otro de los medios internacionales, así como lo ha expuesto Alan Paula. Y esta justicia hondureña asegura que el expresidente Juan Orlando Hernández será extraditado a Estados Unidos el día jueves. Y así han continuado informando sobre la extradición del expresidente de este día jueves varios medios internacionales. Así tenemos que continuar con las noticias en esta hora de la noche. Mañana una cobertura también completa. Mañana manténgase pendiente desde las 5 de la mañana. Desde las 5 de la mañana en esta cobertura bastante extensa, podríamos decir. Mañana en este acontecimiento político que se estará dando acá en el país. Familiares de pacientes que esperaban a las afueras del hospital escuela están atemorizados porque recibieron amenazas que le iban a incendiar la carpa donde esperan. Mire usted que lamentable en el país. Por si no, no hay donde esperar en el hospital escuela. Selena García conversa con el encargado de la carpa y afectados de las afueras de este centro asistencial. Así es, gracias compañeros. Me encuentro desde las afueras del hospital escuela porque, escuche usted bien, a esta hora las personas que se quedan aquí en la noche esperando a sus pacientes internados en el hospital escuela se sienten atemorizados porque han recibido amenazas de que les quieren incendiar la carpa donde ellos se quedan esperando. A esta hora de la noche me encuentro con Leonel Reyes que es el encargado de las personas aquí que se quedan en la carpa. Coménteme, Leonel, ¿cómo es esto de estas amenazas que han estado recibiendo estas personas? Muy buenas noches. El problema está que aquí falta seguridad, inseguridad, ¿verdad? De manera que se le ha hecho un llamado a la Policía Nacional solo a dar la vuelta y se van de paso, ¿verdad? Aquí han venido personas a saltar, a aprovecharse la necesidad de las demás personas y no se puede hacer eso. De igual manera, en el hospital escuela entran personas que no tienen que entrar. Cuando hay mujeres que entran, las aprovechan el deseo sexual de ellas, aprovechan la situación de ellas. Han privado el derecho de las personas aquí. Ahí ellos cobran por entrar a las personas y a veces más bien las sacan cuando no les pagan por entrar ahí. Y ahí llaman a los familias hasta que ya están muertos, otra cosa, ¿verdad? Aquí han venido muchas personas, a faltar respeto acá a las personas. Yo le hago un llamado al gobierno y a las autoridades que, por favor, tengan más presencia policial acá, ¿verdad? Porque aquí nosotros estamos dispuestos a muchas cosas, ¿verdad? Aquí viene gente de toda parte del país, de Roatán, de San Pedro Sula, dispuestos a muchas cosas, ¿verdad? Nos quedamos en la calle. Yo le hago un llamado a la autoridad que, por favor, más presencia, ¿verdad? Ya no aguantamos tanta injusticia acá, tanta violencia, ¿verdad? La gente del hospital escuela, ¿verdad? Todo eso, nos han venido amenazadas, que nos van a quemar la carpa, esto y lo otro, ¿verdad? Yo le hago más presencia policial acá. También le hago un llamado a la presidenta Iris Omar Acátez Zelaya que, por favor, empiece a actuar. El ministro de Salud también, ¿verdad? Que necesitamos aquí más carpa, más colchoneta. La gente a veces duerme en cartón, en suelo y no se puede. Y en la noche, entonces, ¿las autoridades brillan por su ausencia y ustedes temen por sus vidas? Aquí los familiares que se quedan aquí esperando a los pacientes. Sí, nosotros, cada vez la policía viene, se hace, imagínense que hoy pasa una situación muy grave. Que yo, por estar leyendo a la gente, a mí me acusaron que me había robado un teléfono, cosa que no era. Me vino la policía, yo le dije a él, papá, pues, si vos tenés tanta autoridad, le dije, respeto. Yo le dije, vino, él me quería llevar a mí. Yo tuve tres años en la policía, en mitad de orden público, le dije, no, acá en vano, le dije. Una cosa que va a ser autoridad, otra cosa es la ley, le dije. Imagínense que ellos agarran al bueno y al delincuente lo dejan ir. Entonces, yo quiero justicia, sobre todo, y que nos vengan a apoyar a todos nosotros acá, ¿verdad? Así es, y también nos encontramos porque nos estaban denunciando de que hay privilegios a la hora de entrar para ver a los pacientes. Entonces, ¿estimados? Sí, efectivamente, nosotros, como le digo, nos sacaron desde las ocho de la mañana del día de ayer. Y todo el día de ayer no pudimos ver a nuestro familiar. ¿Cuántos días tiene usted de no ver a su pariente? Bueno, desde ayer que venimos por la mañana, nosotros tuvimos como dos horas adentro, después lo sacaron y ya no pudimos verlo. Entonces, ahora, todo el día, no le hemos llevado comida. No sabemos si nuestro familiar ya comió o si necesita algo. No sabemos porque el familiar de nosotros es discapacitado mental. Él tiene problemas en la cabeza y le van a amputar el pie. Eso es lo que le van a hacer. Y entonces, los vemos afectados porque no tenemos acceso a ver a nuestros familiares, sino que nosotros los restringen las entradas. Nosotros tratamos la manera de poder hablar con los guardias de manera respetuosa, pero no se nos hace posible. Creemos que debemos de ponerlos una falda, quizás, para que los dejen entrar, porque las mujeres que miran de excelente cuerpo, sí les dan los privilegios. O a personas que ellos conocen o que son de su agrado. Pero ya nosotros, imagínense nosotros desde el departamento de Colón, de verdad es un sufrimiento, porque nosotros no sabemos si el paciente está, cómo está adentro. Y aparte aquí afuera, los sentimos inseguros también porque los han venido a amenazar hoy todo el día de que los van a meter juego en esta carpa que estamos. Y nos sentimos preocupados, verdad, porque nosotros aquí estamos inseguros y no tenemos el apoyo de las autoridades. Así es, compañero. Ricky, si nos muestra aquí, podemos ver en las condiciones que estas personas pasan aquí esperando a sus parientes y hacemos un llamado a las autoridades de que tengan conciencia. Ellos son humanos y necesitan un lugar digno para descansar mientras esperan por sus parientes. Nos comentaban de que por las noches hasta han intentado asaltarlos. Incluso ahorita que se han dado estas recientes lloviznas, se han inundado aquí todas estas carpas. Así que esperamos que las autoridades escuchen este llamado y hagan caso omiso y vengan a ayudarles. Con este contacto nosotros vamos a regresar con ustedes a los estudios en cámaras de Ricardo. Regreso con ustedes. Muchas gracias. Gracias a la periodista Selena. Vamos a pasar ahora con otro tema que también ha acaparado la agenda noticiosa. En este día hoy han habido asambleas informativas por parte del gremio médico y han dado a conocer un comunicado en las recientes horas de parte del Colegio Médico de Honduras. Se lo vamos a colocar en pantalla para darle lectura. La Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras comunica a sus agremiados que se continúa el jueves 21 de abril del 2022 con las asambleas informativas progresivas en sus centros y jornadas de trabajo por el término de 6 horas, de 7 de la mañana a 1 de la tarde en aplicación a los artículos 3, literal A, 4, literal A, 11, 14, 20, 31, literal A y G de la Ley Orgánica del Colegio Médico de Honduras. Artículo 8, numeral 5 de la Ley del Estatuto Médico Empleado, 38, literal M de la Ley de Servicio Civil. Asimismo, se les recuerda que el servicio de emergencia y áreas críticas deberán quedar cubiertas, por lo que se solicita a los jefes de dichos servicios programar el recurso médico necesario para garantizar esta atención. Y ahí firma la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, Alan Paul Carranza. Al parecer, este tema de la falta de pago a los médicos y también de la falta de plazas va para largo. Va para largo, va para largo. Y bueno, se ha quedado, se ha hecho, se ha creado una controversia, se ha creado una controversia en el caso del jefe regional de salud en Comayagua, Wilfredo Ordóñez. Un video que le, en un video bastante controversial y bastante preocupante, le ha dado la vuelta a las redes sociales, donde amenazó este miércoles al personal médico que participaban en una asamblea informativa exigiendo el pago de cuatro meses de salario. Y realmente, si uno, ya uno, dos meses, uno se pone preocupado. ¿Un mes? ¿Qué? ¿Dos meses? 15 días. El mes, sí, hombre. Ya con una semana que no le pagan el día que es. Aquí nos pagan el 15 y el 30 de cada mes. Y si pasan, que nunca ha pasado, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero que pasen tres, cuatro días, uno ya se descompensa. Te imaginas estar cuatro meses sin salario y a saber cuánto tiempo más. Y ¿sabes qué es lo que me hace recordar a mí? Cuando les estábamos haciendo, al inicio de la pandemia, se le ponía hasta la fotografía de tantos médicos que perdieron la batalla contra el COVID-19. Si recordás, afuera del colegio médico, aquí en el Boulevard Fuerzas Armadas, están las fotografías de ellos con este homenaje que se les ha hecho. Y hoy andan reclamando que les paguen su salario, que les den su nombramiento, que se los prometieron. ¿Para qué les prometieron si no les iban a poder cumplir? Les prometieron una plaza y ahora tienen que cumplirles porque ellos definitivamente han estado en primera línea desde el inicio de la pandemia. Pero vamos a chequear este bye que en las redes sociales dejó mucho que hablar. El gobierno no les ha pagado, se les va a pagar. Y ahorita vamos a mandar al colegio médico a decirle que usted no cumple con sus obligaciones. Porque el gobierno no cumple, no les ha pagado. Sí, pero se acuerda que cuando nosotros contactaban hasta siempre, ¿está bien? Sí. ¿Y qué decían? Esperábamos. Sí, pero cuál es la manera de decirle que estamos en todo el derecho. Yo a eso no me interesa si espera o le espera. Pero ustedes tienen que estar cumpliendo con su deber. Si no quieren trabajar, díganlo para hacerles un hasta y despedirlos a todos. Y eso es lo que se les ha pagado. No, el colegio médico ya no está apoyando a los otros. Ajá, ¿ya era cuál? Sí. Ah, yo soy de la comisión. Yo soy su delegada y estoy en comunicación con la junta directiva del colegio médico y no nos pueden hacer nada. Bueno, entonces ya está sabido. Tenemos cuatro horas de asamblea informativa. Esas cuatro horas se ganaron ya la primera monetación. Perfecto. Entonces, váyase con la vía legal. Ayer estuvimos con el señor ministro que dijo, actúe. El que no quiera trabajar, tíganle una carta de despierto. Y esas se las están ganando ahorita. ¿Son formas de presión de ustedes? No, no, no. Sí, háganla. No se preocupen. Miren, ustedes se van a ir a ocho años a la calle porque van a ir otro. Vamos de municipio en municipio con el Vive de HCH. Y este sábado veintitrés de abril nos vamos para la hermosa localidad de Cedeño y con la banda invitada a los Hickson y todos sus éxitos. Te esperamos en el centro calle principal contigo al parque desde las tres de la tarde. Pero llega tempranito para que participes en premios al efectivo Gastronomía Concurso de Playa. Y además elegiremos a la reina del verano dos mil veintidós. Y lo que no puede faltar, la divasión de nuestros presentadores. Porque el Vive está en HCH Televisión Digital. Conciertos Back Credomatic presenta... Tigres en Norte en Concierto. Es de Jefes en Tegucigalpa. Una producción más de Grupo E3. Después de las vacaciones de verano, las noches de abril siguen prendidas en el set de Tu Cita. Continuamos con música y este fin de semana conocerás la historia de DJ Edgar. El cual también nos brindará un derroche de talento con su consola. No te lo puedes perder este sábado, 8.30 de la noche. Una cita con los Scherenfont. En HCH Televisión Digital. No tenemos que despedirnos. Gracias a Franci. Mañana pendiente todo el país. Un placer presentar con vos, Alan Paul. Aquí vamos a venir más seguido. ¿Estás contenta? Te estoy molestando. No, por nosotros también estamos contentos que venga Franci. Que mañana, que va a ser un acontecimiento bastante fuerte, ojalá que más bien esté Franci. En vez de Mila. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Son bromas, son bromas. Lo tenemos que despedir. Que ojalá que mañana esté... Como Alan Paul. Lo tenemos que despedir a pocos resultados expertos. Porque te pone rojo. Pide la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Nelson Sorto con todas las noticias. A criterio de los expertos en temas energéticos, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica cree, ente creado para aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que rigen la actividad del subsector eléctrico en Honduras, debe desaparecer. Primero, que se dejan de pagar 6 millones de lempiras mensuales que se le da a la CRE. Por la sencilla razón de estar jorobando al pueblo cada tres meses. El otro punto muy importante que hay que tomar en cuenta y hay que destacarlo, es que el gobierno, a través de la presidenta Xiomara Castro, y evidentemente trasladarlo a la parte ejecutiva de la empresa, en el caso del gerente y la junta directiva del ENE, toman el control total de lo que es la revisión de las tarifas de energía eléctrica. De tal manera que si eso se hace, que la ENE mire esas tarifas, va a poder ver, va a poder hacer tangible todo lo que tiene que ser a favor y positivo hacia el pueblo. Así de fácil. Totalmente, recuerde que la ley general de industria fue aprobada en el Congreso de la República y solo el poder legislativo puede revisar esta ley. Esta ley tiene elementos buenos que favorecen a la empresa, pero los elementos malos, negativos hacia la empresa, tienen que ser eliminados. Sin embargo, para este diputado debe de hacerse una revisión minuciosa del trabajo que realizaron y someter a discusión el tema. Regular la energía es una norma. Pero es que ahí no es de una medida particular, ¿verdad? Nosotros necesitamos hacer cambios estructurales. Primero, el control de la energía, tanto la generación, la transmisión, la medición, el cobro, tiene que volver a manos del Estado. Es un recurso estratégico, es una empresa de vital importancia y no puede estar pedaciada y en manos de particulares. Entonces, eso es lo primero. Entonces, no hay que revisar solo la CRE, hay que revisar todo lo de la energía, desde la generación hasta cuando uno enciende el bombillo ahí en su casa y el cobro que le están haciendo. La energía es del Estado, ¿verdad? Y por lo tanto, es el Estado que debe manejarla porque es un recurso estratégico. Desde el 2016, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica es la encargada de revisar y calcular las tarifas trimestralmente que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica o Energía Honduras debe cobrar a sus abonados. No obstante, este criterio no es bien visto por la población. Si hay una institucionalidad supuestamente mejor que se va a crear, sin duda no podemos tener duplicidad de funciones. Y eso es lo que prácticamente debe debatirse o de discutirse, si cómo va a ser recuperada o reparada, si se elimina quién va a asumir esa responsabilidad que tiene la Comisión Reguladora. Debemos de recordar que se creó para no ser juez y parte y por eso esa institucionalidad, vuelvo, no es defenderla o desterrarla, sino que la propuesta que exista más adelante debe de cumplir ese compromiso. Y si existe dentro de la Empresa Nacional de Energía o de la misma Secretaría de Energía que puede ser asumida, debe de tener independencia. Esta es una misión que se puede manejar dentro de la NE si se decide manejar el sector eléctrico dentro de una verticalización de la NE. Pero una de las ventajas de que este sea un ente fuera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es que podría tener mucha independencia y podría hacer mejor su labor técnica ya que no tiene que estar en consubernio con algunas decisiones políticas que se tomen en la Empresa Nacional. Así es que la desaparición de esto va a depender en realidad de si es lo correcto por las decisiones tomadas por el gobierno en cuanto al manejo de la empresa estatal. Para HCH Noticias, con imágenes de Gerson Ávila y la edición de Alejandro Flores, les informó Nelson Sorto. Por poco y se ocasiona una tragedia. Un bus de ruta cayó precipitadamente de un puente de madera en un sector de Juticalpa en el departamento de Olancho. El puente se encontraba en malas condiciones y no podía sostener a la pesada unidad, por lo que al pasar se destruyó casi por completo. Por el momento no se reportaron heridos. Conductor irresponsable. Se da a la fuga luego de haber embestido a un hombre identificado como Freddy Lotero en Puerto Cortés. La víctima quedó tirada boca abajo en el pavimento mientras que el automotor se alejaba del sector. Personas en el lugar lograron captar el vehículo que a pesar de ver la escena no dudó en irse. Por fortuna, de inmediato llegó el cuerpo de bomberos quienes le brindaron ayuda. En horas de la tarde, cámaras de seguridad grabaron un atentado en contra de un negocio en Jamastrán, El Paraíso. Sicarios a bordo de motocicletas llegaron a este lugar y dispararon en varias ocasiones contra la instalación. Por ahora se desconoce si sería por el cobro de extorsión. Las personas que se encontraban departiendo nerviosos salieron despavoridos. En horas de la mañana, desconocidos le quitaron la vida a un hombre únicamente identificado como Don Elías en el río Cangrejal, en el sector de la muralla en la Ceiba Atlántida. Por el momento se desconoce la identidad de los asesinos. El oxiso vestía un pantalón jean azul, botas de hule y una camisa de varios colores. Serán las autoridades quienes hasta el momento harán las investigaciones del hecho. Rotonda de la muerte. Por poco cobra la vida de un conductor en la calle hacia el barrio El Porvenir de Comayagua. Afortunadamente, solo se registraron pérdidas materiales. El vehículo tras salirse de la rotonda fue impactar contra unas láminas de zinc y avanzó varios metros. El automotor quedó parcialmente destruido. El incidente supuestamente habría ocurrido porque el afectado perdió el control del volante. Con varias fracturas resultó un joven tras haber sido arrollado por un vehículo camioneta en la colonia Veneza, de la ciudad de la entrada Copán. El afectado fue identificado como Delmer Herrera Perdomo, de 24 años de edad, el cual fue atendido por paramédicos luego del accidente. Se desconoce la identidad del conductor del automotor. Una triple colisión se registró entre dos camiones, una propiedad de la policía militar y un vehículo turismo en un sector de San Pedro Sula. Aparentemente, el accidente se habría provocado cuando el automotor de los PM intentó dar una vuelta prohibida y posteriormente se produjo la fuerte colisión. Por fortuna, nadie resultó con heridas graves. Los ocupantes se encontraban a la espera de la policía de tránsito para deducir responsabilidades. Mientras tanto, dichas unidades se encontraban obstaculizando la calle en el sector. En imágenes de un gran equipo de trabajo y en edición Julio Rivera, para HCH Noticias, María Fernanda Martínez.